Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, uno de los objetivos del Barcelona para la próxima temporada es Lautaro Martínez. Pues ya es oficial el supercontrato de Lautaro con el Barcelona. 14 millones brutos por temporada y 7 años de contrato. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. Mucha fuerza, mucho ánimo, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.